Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, es un corto versículo que tiene muchos enigmas. El primero que menciona es que Jesús fue a predicarles a ciertos seres. Y el segundo enigma es que habla de estos seres como espíritus encarcelados. En esta ocasión voy a estar hablando de lo que los cristianos hemos creído a través de los siglos quiénes son estos espíritus encarcelados. No te lo pierdas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esta es Luis Alberto Jubel, desde Australia, trayéndole algo que va a ser de interés. Y quisiera decir, esto fue porque Enuel Hernández, en su canal, le preguntaron acerca de esto y no indagó tanto porque, claro, cuando uno no se ha preparado, es difícil poder responder. Pero en esta ocasión quisiera yo traerle a su atención siete posiciones o siete interpretaciones que hemos tenido como cristianos con respecto a este texto enigmático de Primera de Pedro 3, 19, que dice. Bueno, el 18 dice, Es bien enigmático porque de aquí viene esa expresión que dice que Jesús bajó a los infiernos. Ahora, eso yo lo quisiera hablar en otro video, pero en esta ocasión quiero concentrarme en siete posiciones que se han mantenido dentro de la iglesia cristiana con respecto a estos personajes. Quiénes fueron los que lo tenían? Así que espero que sea de ayuda. La primera interpretación es de los padres de la iglesia. Esta interpretación sostiene que Jesús, después de su muerte, descendió a Lades y predicó a los espíritus encarcelados. Algunos exponentes de esta visión son Tertuliano, Orígenes y Agustín de Hipona. La segunda interpretación de quiénes son estos espíritus son que son espíritus desobedientes antes del diluvio. Esta interpretación argumenta que los espíritus encarcelados son los espíritus de los seres humanos que vivieron en los días de Noé y fueron desobedientes a Dios. Los que exponen esta visión incluyen a Juan Calvino y a Martín Utero. Número tres. Interpretación de los ángeles caídos. Esta interpretación afirma que los espíritus encarcelados son los ángeles caídos mencionados en otros pasajes bíblicos que lo vamos a ver en un futuro video. Algunos exponentes de esta perspectiva son Justino Mártir, Ireneo de León y Clemente de Alejandría. Número cuatro. Una interpretación simbólica. Esta interpretación propone que los espíritus encarcelados son una metáfora de las personas que están atrapadas en su pecado y alejadas de Dios. Según esta visión, Jesús proclamó la liberación y salvación a todos aquellos que están espiritualmente prisioneros. Algunos exponentes de esta perspectiva incluyen a Calvart y Rudolf Buhlmann. Número cinco. Interpretación de la predicación a los justos muertos. Algunos estudiosos sugieren que los espíritus encarcelados son los justos que murieron antes de la venida de Cristo y que estaban esperando su redención. Según esta interpretación, Jesús les proclamó el evangelio y los liberó del estado de cautiverio espiritual en el que se encontraban. Exponentes de esta visión incluyen a Clemente de Alejandría y Gregorio de Niza. La interpretación número seis sería que los demonios o espíritus malignos, dice esta interpretación, sostiene que los espíritus encarcelados son demonios o espíritus malignos que fueron derrotados por Cristo en su obra redentora. Jesús proclamó su victoria sobre ellos, demostrando su autoridad y poder sobre los poderes espirituales. Y esto sería el Cristo Víctor que yo muchas veces lo he mencionado, lo que yo me apego. Algunos defensores de esta perspectiva son Teodoreto de Ciro y Tomás de Aquino. Y finalmente, número siete, interpretación. Hay muchas más, pero estas son las siete principales. Interpretación de los mártires. Algunos estudiosos interpretan que los espíritus encarcelados son los mártires que murieron por su fe en Cristo. Según esta perspectiva, Jesús proclamó su triunfo y su vindicación ante aquellos que los persiguieron y mataron. Este punto de vista ha sido defendido por autores como Hugo Grotius y Francois Turretín. Podemos ver que difieren quiénes son las personas. Entre más nos estamos yendo de la iglesia primitiva, se está poniendo más énfasis en mártires y en personas aún contemporáneas. En el caso de Karl Barth y Rudolf Buhlmann, que creen que es una metáfora que está hablando acerca de personas que están ahora encarcelados y que tenemos que predicarles para que sean libertados o liberados. Pero es bien interesante de que a través de la iglesia han habido esta y muchas otras interpretaciones acerca de 1 Pedro 3, 9-19 para saber quiénes son los espíritus encarcelados. En la próxima voy a estar más detalladamente hablando acerca del texto y viendo tanto los antecedentes canónicos y extra canónicos que hablan de esto. Porque esto es una cosa que mucha gente pregunta y consulta. Pero he querido hacer esta introducción para que sepan los personajes y también como pudieron ver las fechas que vivieron ellos. Para que ustedes puedan apreciar cómo a través de la iglesia se han pensado ciertas cosas. No todo viene del principio. O sea, no toda la gente piensa lo que Lutero pensó y Calvino pensaron en la Edad Media o en la Reforma. De ahí comenzó otra forma de pensar con respecto a este texto. Es un texto enigmático. Es un texto que nos deja perplejos. Pero en la próxima vamos a ver antecedentes del Segundo Templo y de cómo ellos pensaban. Los judíos pensaban que habían espíritus encarcelados. Y también vamos a ver más data bíblica. Ahora solamente mencioné a las personas que tienen ciertas posiciones. Es la Biblia la que tiene que guiarnos para entender lo que está hablando Pedro. Si te ha gustado este video, si has aprendido algo, dame un like, por favor. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete. Ve las notas del video para ver cómo poder ayudar a este canal por medio de Paypal o Patreon. Y también cómo poder contactarte conmigo. Deja un comentario por si tienes alguna pregunta o si sabes de otras interpretaciones que se ha tenido acerca de este texto. Será de mucha ayuda para todos nosotros saberlo. No se olviden un me gusta. Que eso ayuda, ayuda grandemente. No saben cómo ayuda grandemente porque así se expone más el video. Yo creo que esto es una cosa que mucha gente tiene que saber o al menos estar al tanto de las interpretaciones que hay. Un me gusta, suscríbase al canal. Y si no, y si es tan amable, puede hacerse hasta miembro por 5, 10, 15 dólares al mes. Puede ver las notas del video donde puede encontrarme. Y también cómo apoyar este canal. Y también, si lo está viendo por Facebook, hágase miembro de este canal, de esta página de Facebook también, si la está viendo. Y ayude a que lleguemos a 5,000 miembros de esta página. Y aquí en YouTube también ya llevamos 10,300 y algo. Llegamos a 12,000. Ese es un número que es bien importante para poder también divulgar más este conocimiento bíblico. Y poder compartir también lo que todos creemos o no creemos. Like, suscríbase, comente y vea las notas del video. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.